Vamos a trabajar el primer tema de salsa romántico para la gente que viene a bailar Hoy con su novia, con su esposa, con su maraca Vamos a recordar, empieza con el piano Y eso es un clásico del mes de diciembre Hoy nos acompaña el Chiapas Vamos a recordar el tema que noticia para bailar Se llama Chula Ansias Al ritmo de salsa va a dar la bienvenida Hoy nos acompañan mis aicados los cinco morros Arajai para Rosy y la gente de Coronaco Al ritmo de salsa vamos a recordar Se llama Ansias Empieza con el piano Vamos a agarrar pareja Y nos vemos haciendo la pista Venga el sabor Vamos a ver la salsa Para el vuelo Palma Llegó la mano de la silla de Aragón Ansias de tenerte y de besarte Loca sensación que a mí me da Como dice Sueño con tus besos y cariño Y se manda el uso para Margarita Rodríguez Para que no se acompañan La gente de su palma Para las cámaras de Máster TV Allí en cabina Un saludo Hay un saludo Pero no consigo olvidarte Como dice Fuiste el amor que Dios me dio Ritmo Ansias Ansias de tenerte y amarte Él nos acompaña La gente de la sensación Loesa Aquí cabina Busco donde quiera otras caricias Y se le diga ese tema Para mis dos princesas Ahora ya hay que ir y que ir y que ir El fichado Para donde nos jajamos No consigo olvidarte Fuiste el amor que anhelo yo Allí estamos iniciando Sabón Ahí vienen los coros Chupa la Ivón y Marquitos Allí en el burguilla que moreno Siempre hay que ir lejos Ahí vienen los coros Y dice Chupa los coros Ya no preguntás por mí Ya no preguntás por mí Olvidar Chupa la Ivón y Marquitos Llega la mano de los canallas Con los envidienos La cláusula Para el muñeco de sabor El cocoñero Un pecado cometido ¿Y qué? A satisfacer tu cuerpo Ya no preguntás por mí Ya no preguntás por mí Olvidar Lo que yo fui Fui uno más que entró en tu vida Y se va a dar eso Para los famosos chenzos Allí en Atlanta, Georgia Allí en esa rama Y ese día te dio a ser amigo Vaya el sabor Toda la familia Flores Allí en la escala Para Jorge Vamos a ver Un aplauso Y se manda un saludo Al famoso lechiquita Llega la banda de Barrio Norte Por Joriel Por Joriel Salud Como dicen los coros No preguntás por mí Luis Amán de Luzo Para Jilalón Allí en San Juan Seta Para Jilalón Para Jilalón Para Jilalón Para Jilalón Para Jilalón Amante que en tu vida Y ya mi Acariciaba tu pecho Un pecado cometido Al satisfacer tu cuerpo No se van a cumbia Ya no me Aquí estamos Salud Con los preguntas por mí Angelitos NDC Y Lesky Sabor Fui uno más que entró en tu vida Anhelando tu cariño Otro más que entró en tu cuerpo Y ese día te dio a ser amigo Va a llegar la familia Lechuga Llega un día Se hace Le sopa la salsa Echalele Qué bonitas palabras De Juan Luis Quintana Siempre familia Perea Súpan a la plan Ayer a Romero Vargas Allí en Puebla Vamos con Perea Sonido, sonido Echos Últimos coros Ya no preguntas No, no, no Preguntas Allí en esa rama Para el señor Félix Saludos Un juicio Un juicio que no me deja Atrancarme de tu vida Y se dedican el tema Para Clara Familia Lara Allí en Alemán Un juicio de tu herida Se hace Ya no preguntas No, no, no Se hace No preguntas Olvidas Lo que yo fui Cuando sueño con tus perros Y se dedican el tema Para Mando Incorregible Allí en Cacalpa Para Marcos Lo siento Que será, será Se hace Chupan a Mary Y Quiranto Cuna Falónico de la salsa Se hace Se hace A usted querida Sonido, sonido Echos Se hace Orquesta Misión Echos Se hace Echos Echos A A A ¡Suscríbete!